WAKE UP 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 Estoy conforme, me conforma, lo que formo como norma De la música, explicar mi forma De ser como persona, y no tomar la music Como broma, si de ello quiero Que algo coma, no sé si puedo Pero peor volver a ser historia, peor caminar Siendo acompañado de la victoria siempre Probablemente Dios me concede el deseo Antes que del mundo me vaya para siempre Traigo la de Tresla O el Trela, traemos la L, Treisla Y ellos traen la N, ese glorioso Nombre de lejos viene, imparable como el Tiempo, una fuerza celestial lo sostiene Esa que me hace ser ardiente entre Oponentes, y hacerte más coherentes que pueden Salvar oyentes, soy una pura sal Que a la gente no les gusta, pero es necesario Consumirme, pa' dar sabor a mentes Ando avispado, en este mundo entrincado Soy respetado por mostrar que lo hago bien O por hablarlo, me da igual los premios Amañados, el premio que más me importa Es el corazón que me gano, claro Claramente hablo con claros vocablos No soy estatua ni establo, soy un ser humano Que razona, desplazando y buscando no ser ganado Por el diablo, porque si tolero serlo Mi propia tumba a cabo, si rabes agua Pues tengo sed, lo quiero beber A ver si me salsa y me deja ser lo que quiero ser Dice el nuevo Dublibra, pero está asombrando mucho Últimamente, me preguntan cómo lo hago Como si lo sé, hago lo que hacen los demás Replace por metas, por objetivos Por sueños, por completar incompletas Pidiendo a Dios que me meta, con gente de mente abierta Y me aleje de lo que afecta los logros que me prometa Y así, lo que suelto yo es una salvación para ti Aunque tú no lo devuelvas con amor para mí Me da igual, pero hice mi obligación como MC Y ahora quererme o odiarme, eso ya depende de ti No es normal que hables tan tanto de mí Por querer mi lugar Y encima de demasiada basura Para hacerte notar Pero siempre estaré donde debo estar Porque soy elegido para despertar Convertirme en una leyenda en el rap Espiritualmente estoy hablando y sé que entenderás Wake up, wake up Wake up, wake up Wake up, wake up Wake up, wake up Eso que yo comí, no te puedo mentir No sé si tiene fin, con eso aprendí Que si quieres vivir, si debes decidir No dejarte influir, si no ayudas seguir Tiene mucho enemis, vive la luz en ti No pueden resistir desiertos y no asís ¿Quién se pone el límite? Si puedes ser feliz Conozco a dementes que se escapan de la policía Pero... Ya basta de tanto drama Sube la cuesta o aplastas A los que traman Subir con cestas Apuestas, luego detestas Es tu protesta Expuestas serán tus gestas Pocos honestas Y son la motivación de mi proyección Pero con mi indecisión No tengo misión La razón de mi aparición Llenar corazón Depresión Fue la contusión de mi educación Y ya no paro Cada sincero Letra que disparo Sale caro Lucir tan claro Sin ningún amparo Sé que es raro Que siendo paro Mansiones reparo Yo declaro No comparo Como en otras plasmo desamparos Génicos Aquellos líricos Supuestos cínicos Explícitos Los que felicito Han sido lícitos Implícito Por ser un místico Dios me solicitó Mi círculo rodea de estéticos Maestros locos como Jay O no juego en play Of Atuk Demeskov El monstruo muestra su rostro Dejando rastros Afin de que sea clean Puliendo su dream Ese lobo solitario No acostumbra a ir en team Se devora cuando quiere morar Heridas pasadas Luego ora Cuando se demora La noche pintora Se delira Si respira por la cima De su vibra Poesías y filosofías Su alma vacía Tengo Tierra que labrar Mucho que esperar Debo Experimentarse A de cultivar miedo Quiero eliminar Para erradicar vientos Que solo soplar Hacen derumbar Cebos Van a lamentar Por querer sonar Veo Almas no esperar Quieren dominar Creo Se van a trocear Sin poder frenar Cedo Ni solo pensar Deben caminar Luego Quieran crecer Cuando ganar Será saber Que estar en paz Y que es tener felicidad Y no buscar la vanidad Porque quieres impresionar Pless Quiero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.